Música de Barrios Ay que pena que negra tan ingrata Que sobre el cauce del río se alejó Una noche de luna muy bonita Me contaron que con otro se marchó Ay que pena que negra tan ingrata Que sobre el cauce del río se alejó Ay Río Magdalena, decime dónde estás Río Magdalena, volveme la a traer Ay Río Magdalena, decime dónde estás Río Magdalena, volveme la a traer Andale señores, vamos bailando Una barca se llevó mi morenita Una barca se llevó mi único amor Una barca se llevó mi morenita Una barca se llevó mi único amor Una noche de luna muy bonita Me contaron que con otro se marchó El tema de la cumbia de la barca señores Dice Doneto desde la unidad del Rosario Azcapotzalco Azcapotzalca Me contaron que con otro se marchó Ay que pena que noche tan ingrata Que sobre el cauce del río se alejó Río Magdalena, decime dónde estás Ay Río Magdalena, volveme la a traer Ay Río Magdalena, decime dónde estás Ay Río Magdalena, volveme la a traer Se llama la cumbia de la barca Ya llegó mi amigo la BOE Buenas noches la BOE, bruto hayo visto Ay Río Magdalena, volveme la a traer Ahí está para Ciber Radio Ya bailé con la más fea señores Ahí está para FIFA señores Una barca se llevó mi único amor La cumbia de la barca Una barca se llevó mi único amor Una noche de luna muy bonita Me contaron que con otro se marchó Ay que pena que negra tan ingrata Que sobre el cauce del río se alejó Una noche de luna muy bonita Me contaron que con otro se marchó Ay que pena que negra tan ingrata Y sobre el cauce del río Magdalena Decime dónde estás Río Magdalena Ahí está para ese popoche y el changuito Y toda la banda ruda ruda De la monstruomanía y sonido vanes Ahí va Ándale señores, vámonos Gracias la BOE, gracias Una barca se llevó mi morenita Una barca se llevó Dice pasándola a saludar Maestro Foris de corazón Ándale la BOE Ahí está para Doneto señores Y para Don Beto Ay que pena que negra tan ingrata Y también para mi sobrinito el frijolito Una noche de luna muy bonita Me contaron que no No, si todo lo estoy regañando chiquito Te juro que no Ay que pena que noche tan ingrata Ahí está también para Jimenita Un saludote para la Jimenita Acaba de despertar Ándale Ay río Magdalena Decime dónde está Ay río Magdalena Volverme la traer Ándale señores El tema de la cumbia Ahí está para ese changuito Para estudio 5-4-1 La cumbia de la barca señores Ay río Magdalena Ay río Magdalena Decime dónde está Río Magdalena Volverme la traer La cumbia de 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 la Que sobre el cauce del río se alejó Una noche de luna muy bonita Me contaron que con otro se marchó Ay qué pena, qué noche tan ingrata Que sobre el cauce del río se alejó Gracias Ciber Radio, gracias Dice por su atención Y apoyo al Foris Saludos a todo su equipo Y stack técnico, gracias Ahí está para Ciber Radio, señores Así se baila la cumbia, vámonos Ay río Magdalena, decime dónde está Ay río Magdalena, volveme Ya llegó desde Reno, Nevada nuestro amigo Alejo Acosta Como siempre puntualito Desde Reno, Nevada Ay río Magdalena, volveme 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 Ay río Magdalena, volveme